Holy shitballs, holy fucking shitballs, me encerré, me he encerrado Oh, diablos, son dos cabrones, oh, son mil, aléjense de aquí Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone Yo soy Chad, continuamos esta historia de Doom Eternal, muchachos Llegamos, sorprendimos a esos carnalitos que andaban ahí de guaguarosos diciendo ¿Sabes qué? No me da miedo el Doom Slayer, se ve que es medio mamonzón, ¿no? Y sí, la verdad, soy muy mamon Oh, oh, ya ven, quítese muchacho, yo manejo Yo tengo esta onda controlada ¿Qué es, una cápsula, algo así? Venga, sincronizando Cárgame acá unas... Ah, voy a disparar, oh, mi Dios Sí, claro que sí Tenemos que abrir un hoyuelo Hay una... ¿Qué pasó ahora? ¿Qué me digas? Sí, pues ahí voy Ufa, mi amigo, sí te encargo, mi buen amigo Vegas Eso, eso muchacho, eres un hacker Eres, eres mi, mi ayudante, el de la silla, muchachos ¿Cómo no? La cápsula se auto destruirá La chinga, ¿por qué? Vamos ¿Me voy a lanzar desde ahí? ¿Acaso? Vamos Oh, shit Se me mareó un poquito Vertebra de perro Vámonos, vámonos Porque esto se ve que se va a poner feo Porque destruimos un pedazo de Marte Y supongo... Ah, a ver, espérame tantito ¿Cuánto continuamos eso? ¡Bum! ¡Shakalak! ¡Madres! ¡Mira nada más! La BFG-9000 Es capaz de matar a la mayoría de los demonios de un solo disparo Para lanzar... Pulsa Mouse One Para lanzar una colosal bola de energía Con arcillos letales Que dañarán a los demonios cercanos al pasar junto a ellos Vertebra O sea, está Supongo que las balas han de ser muy... Me la voy a llevar porque seguramente aquí la puedo usar No, aguántame, aguántame Aguántame porque una de esas acá la andamos calabaceando, muchachos Y me gasto la única bala que hay, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Si es necesario, ya saben Nos lo chingamos ¿Cómo no? Ya nada más Muchacho Vertebra Ya ven, les dije que era para eso ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Shakalaka! ¡Oh my god! Eso fue impresionante De hecho, sí, mira Hay una carguita de esta madre Nada más Está cabrosísima ¡Demonios! El poder que nos acaban de dar, muchachos El poder que nos acaban de otorgar ¡Demonios! Vertebra Pues vamos en la única cápsula ¡Mira! Un cheojito que le dejamos ahí Un anito también le dejamos ahí Él Ese se va a hacer conocido de ahora en adelante Si es que Marte sigue Sigue en pie Como el anito de Marte ¡Vámonos! Teletransportation Vertebra Puedes usar las cápsulas de evacuación Para bajar al núcleo de Marte Ok Pero no hay manera de llegar a ellas Desde aquí ¡Oh my god! Pues... Pues... Supongo que es echarme un saltón Loco, ¿no? Dice que aquí puedo bajar Ah, no Solía poderse Bajar Pero dejé un desmadre Bien bonito ¡Chulo de bonito! ¡Allá vai! ¡Opa! ¡Oh shit! Esto se va a poner feo, muchachos A menos que Tuve que haber destrozado A muchos este... ¿Cómo se llama? A muchos demonios, ¿no creen? ¡Ay, ay, ay, pendejo! ¡Ay, Dios de mi vida! Me andaba matando ¡Op! ¡Vámonos! ¡Yay! Estamos del otro lado ¿No me perdí de algo, no va? ¡Hola! ¿Qué es eso? No sé ¿Qué hay para abajo? ¡Muerte y destrucción! ¡Demonios! ¡Hola, señor! Espérame, espérame, espérame ¡Ah, shit! ¡Sí, por la tarde! ¡Jocoso, carambolas! Ardan en el infierno Espérame, tú quítate Que me estorbas un poquito Andan, yo creo que andan lejezones, eh Vénganse para acá, muchachos Que necesito de ustedes ¡Ay! Sí, aunque te quejes, muchachos Te necesito Y a ti también Así que, pero a ti nada más Te rompo un poquito el cuello Ahí está Ahí hay vida Vamos a ver qué hay de este lado ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! Bueno, una vida, está bien Voy a tener que dar la vuelta, muchachos Acuérdense que hay esa cosa ahí A ver qué será Me gusta coleccionar los muñequitos, muchachos Es muy bueno este Muy buen ejercicio de De colección Pues te diré Te diré Una de esas Te sorprendo más de lo que ¡Ah! ¡Demonios! Fue este Me dieron Me dieron este Rondas de ¡Ah! De escopeta, muchachos Es que ¡Uh! Aquí se va a poner peito Toten de Homerto cerca Hijos de su madre Vértebra de perro ¿Y dónde? ¿Para dónde jalamos? A ver, espérense, espérense Vamos a analizar la situación Antes de mandarnos ahí al demonio ¿Dónde está el pinche totem? ¡Totem! Si yo fuera un totem ¿Dónde estaría, muchachos? Ustedes creen que podría ser Por allá, escondidito, ¿no? A ver, ¿eso se ve un totem? No, no es un totem A ver, te ves que están todos bien Pinches orates A ver, por acá ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ah! Ahí está Pues supongo que A ver, chinga, nomás tú Ahí está Y apareció otro Yo creo que no me los voy a poder Mira Muere y aparecen otros ¿No? Supongo Sí, vale Madre A ver Yo digo Que ha de estar Mira, hay un Buen cabrón Pensé que salía Hay un pinche Teletransportador Yo creo que me lanzo, muchachos Mira, se volvió lo que esa madre Está disparando todo ¡Venga! Que pa' luego ¡Haztarde! Analizándolo Analizando el lugar Analizando todo ¿Dónde están las cosas? ¡Chinga tu madre! ¡Oh, hijo de tu pinche madre! Espérame, espérame Tengo que teletransportarme ahí Porque no sé a dónde me lleve Seguramente Donde ¡Hijo de eso! ¡Ve! Espérame, espérame ¿Dónde está el pinche tótem? ¡No lo veo, muchachos! ¡No lo veo! Vértebra de perro ¡Ah, ya te vi, perro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora no son tan powers, ¿verdad? ¿Dónde estás, mi amigo? ¿Dónde estás, pinche chingadera? No, tú no, tú no ¡Ah, tú, 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 sí! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? No tengo ni la más mínima idea Pero aquí estamos ¡Muchacho! ¿Cómo estás? ¿Bien? Me gusto verte Salúdame a tu mami Ven aquí ¡Eso! Destrucción ¿Quién me puso? ¿Me pusieron el pinche? ¡Eso! ¡Mira nada más! ¡Ah, qué cabrón! Ven aquí, muchacho Ven Espérame, te requeriré Para unas balitas Ah, carambolas Espérame No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta No te pongas tan heavy Este, este muchacho Este ¡Bum! ¡Ah, hijo de tomada! ¡Bum! ¡Eso! Destrucción Ese güey Es que ese güey Me saca de onda, muchachos Tendré que ¡Oh, hijo de rachos! ¡Oh, shit! ¡Holy shitballs! Ahí está, ahí está ¡Bolita! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh, jale, jale! ¡Demonios, demonios, 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 demonios! ¡Quítate, muchacho! ¡Quítate, muchacho! Que aquí Esto está muy cabrón ¡Eso! ¡Ah, gordito! ¡Demonios! ¡Oh, pinche! ¡Ah, shit! ¡Están por todos lados! ¡Demonios! ¡Aguantan, aguanten, aguanten! Pónganse los chonchos Los chonchos Quiero verlos formaditos ¡Caramba! ¡Formadibrips! ¡Shit, shit! Aguanta, aguanta, aguanta Que me van a matar Estos cabrones ¡Está! Ya, ya nada más queda El gordito ¡Holy shit! ¿Quién me pegó? Me hizo muy fuerte el cabrón ¡Gordito! ¡De cortino! Ven aquí, perro No lo protejas tú, chingao ¡Shit! ¡Oh, shit! ¿Quién me pegó? ¡Maldita sea! A ver, espérame, espérame Vi algo poderoso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estoy desesperando, muchachos Con estas chingaderas Eso Eso Eso, quítense ¡Shit! ¡Ah, ya te vi! ¿Dónde son? Te estabas a rastre y a rastre ¡Chingadera! Aguanta ¿Dónde estás? ¡Shit! Aguanten, aguanten, muchachos Que estos necesitan Un poquito de poder ¡Órale! ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Shit, shit, shit, shit! Ahí está ¡Shit, shit, shit, shit! ¡Ya gordito, chingao! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Eso ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? ¡Chingue su madre! ¡Vámonos, vámonos! Aquí no panta el cúnico Es que esta chingadera ¡Ah! ¡Me has matado, cabrón! ¡Me has matado! ¡Ay, pendejo, no! ¡Oh! ¡Oh, shit, balls! ¡Eso! ¡Ah, demonios! Es que hasta se me estaba alentando todo Hasta el cerebro, muchachos Lo traía bien pinche lentejas ¡Ah, diablos, diablos, diablos! Ahora necesito recuperar todo lo que perdí aquí De casualidad no quedó por ahí un zombicillo Un zombicillo así valiente que diga ¡Hola, mi amigo! Toma, ven, rebáname y llévate lo que quieras ¡No, no, no! ¿Acaso? ¿No? ¿Ninguno? Creo que no ¡Maldita sea! Es que sí perdí mucha munición Por andar de jocoso Pero bueno Tendremos que continuar De esta misma manera, muchachos Vayamos A donde nos llaman Oye, ya no regresé Por la cosita esa, eh Del secreto Ojalá regrese después ¡Oh, shit! A ver, ¿hay algo? Me vine a esconder de volar ¡Ah, aquí estás, muchacho! ¿Cómo estás? Ahí está ¡No, te mueras, cabrón! Si te quiero balitas, mijo ¡Chingao! ¡Chingao! ¡Ay, güey! ¡Ay, piedrita, hijo de tu madre! ¿Hay algo? ¡Ah, sí! Eso ¡Vientos! ¡Monedibirips! Ya no me han de caber en los pinches pantalones, muchachos Ya están muy chonchos esas madres ¡Mientos! Vamos a ver Esta madre nos da ¿Qué nos daba? Es que nos tenemos que rifar Pero vamos a ver Vamos a rifarnos ¿Cómo chingados no? Yo creo que vamos a iniciar pesado Porque siempre cae gente poderosa ¡Venga! ¡Órale! ¡Que se aparezcan todos! ¡Hum, chacalaca! ¡Oh, hijo de tu madre! Eso Ven aquí, perro ¡Ay, güey! Llegaron todos, llegaron todos No me acuerdo que me daba esta madre La verdad no lo... ¡Ah! ¡Shit contigo! ¡Oh, cabrón! ¡Oh! ¡Es Pinky! ¡Es Pinky invisible! ¡Venga, dale, dale, cabrón! ¡Dale, Pinky invisible! Es que no... Ah, bien Se murió, se murió ¿Qué? ¿Por qué? No, veis, salte Por eso no hago esa madre Porque resulta que... ¡Ya! Me caen, me caen Ustedes Los odio Con toda mi vida ¡Demonios! Siempre sale con... ¡Ey, Anito! ¿Cómo se dejaron ahí? Ah, no salió, ¿verdad? Creo que ese... Sí... Sí dijo No, ¿vieron lo que le hizo a Marte? No, yo no soy tonto, muchachos Yo no soy tonto A ver... Ah, mira, este sí es automático, muchachos Ya ven que luego le ponen botones A los ascensores En vez de ponerle sensores de... De... Mentales de... A ver, ¿qué chingados quiero? No Mejor le ponen sensores Digo botones ¡Bah! ¡Vientos! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¿Quiénes son estos? Los que se teletransportan, creo, ¿no? Solo son moraditos Eso es todo ¿Ese era el secreto de hace rato? Pues quién sabe Pero vamos a abrir esta A ver... Ajá Carga manual Le ponemos Tokio Con Tokio Porque queremos llegar hasta el fondo Eh... Pues va a funcionar como yo quiera, ¿verdad? Soy el Doom Slayer, muchacho A ver... Por el despacho de Jessica En recursos humanos Y apuntense a la campaña De donación de sangre Para los... Yo ahorita... Ahorita te... Te mando varios, ¿no? Que te donen la sangre que quieras Vámonos Es el último, muchachos Es el último de esas madres Ya no tenemos más Toda su sangre Toda su sangre Ah, bueno, bueno Chingón Entonces ya no es una donación Ya es un asalto ¿No creen? Vértebra ¿Qué dice? Consigue No vi qué chingados Ah, mira ahí Pelee Venga, muchachos Vamos con la Concel Vértebra Ya llegué hasta el caño O sea, lo voy a disparar Valiendo una barriga Valiendo toda Todo Ay, cabrón Espérate, espérate Me caí No, espérame Déjame ir a ver ¡Ah, shit! Maldita sea Desperdició la vida Que me dieron Perdón Pues es que se veía Así como que podía bajar A ver qué onda Ay, bueno Chingao Pues venga Anulación Quitar Contrasella 1, 2, 3, 4 La de siempre Ya solamente es una munición Sí Sáquese Qué munición Y qué tus nylons Voy yo, muchachos ¡Vámonos! Agárrense fuerte Póngase el cinturón Agárrense bien el casco Porque vamos Al mero Anito de Marte ¡Oh, shit! Ay, no más Esa madre Esa madre Le hizo un hoyo a Marte A mí me aventó Tranquilamente Cual resortera ¿No? Vértebra No Estuvo impresionante Me gustó, muchachos ¿Para qué les digo que no? A ver Ah Ah, pinches sanitos Ey Ya los conozco Perros Ya los conozco A ver Nada, nada Entonces aquí vamos a pelear Contra toda la banda Yo pensé que veníamos como a A ver ¿Qué onda? Bueno, entonces Esos güeyes van a aparecer Todo el tiempo Bueno Para saber Para saber Que ya saben que es un desmadre Aquí había un güeycillo por ahí A ver Bueno Vértebra Ah, cabrón Pensé que eran los de Los que tenían este Conzama Venga, venga No, espérate, espérate Ey, ey, ey Ey Tranquilos Chinga Ven aquí, muchacho Tú ven aquí Y tú ven aquí Porque se ve un buen Se ve amplio El lugar de batalla Así es que lo más seguro Es que me quieran dar En mi madre Shit Cuenta ¿A poco eran todos? Nah Me están esperando Chinga Si ya me sé Todo este tipo de De cosas Muchachos Ya sé todo lo que pasa En este pedo Bueno Eso creo, ¿verdad? ¿Qué tal si de repente Me dicen Nanay, muchacho Aquí hay otro carnal Más powers que tú Aquí llegué Sí Aquí está el Ah, pero puedo ir hacia arriba Creo, digo Aquí están esos güeyes ¿No? Todo está cerrado Sistema Todo madreado Aquí no puedo pasar Aquí hay un anito Y acá Si puedo pasar Hay un chingo De anitos Maldita sea Venga, anito Venga No te escondas Mijo Para esto de tu madre Ah, lo de repente Sabroso Vientos 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 ¿Qué es eso? Modo potenciador Eso es todo Para luego Para cuando lo repita El pinche juego Nada, nada Nada, vito ¿Qué pedo? ¿De dónde pinche saliste, cabrón? ¿Las escondidito? ¿Qué chingados? ¿No? ¿Usted es a Nitolandia? ¿Qué chingados? Si están por todos lados Muchachos Supongo que lo que querían Era que yo Aventara el poder ¿No? Ese chingón ¡Ay! O sea Los anitos No todos contienen Una pinche Una pinche Serpiente ahí Venenosa ¿No? Bueno, no serpiente Pero Ah, ya vi que caíste de aquí Pero Hey, hey, hey Aguanten, aguanten Mira una monedita Otra Ya ando chingo Ya ando con el amorralla En todo lo que da Me han de pesar un chingo Los bolsillos ahorita Porque no sé si ustedes han visto Pero Yo no he notado que 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 se vea Dónde guarda esas monedas Yo digo que ha de ser Entre mis Ah Cabrón Mira si no volteo A ver Entonces yo creo que hago esto Así Salto Espérame No va a salir nadie ahorita Eh Hop Hop Eso Yes Más pinche Doom 64 intro Eso es todo Al rato que llegue a la casa Lo pongo con todo Eh Hopa Hopa Espérame Espérame Uy cabrón No, espérame Creo que la calabacía Muchachos Ah no Esto era como un secreto Ah Ah no Si tengo que ir para allá Es que quería ver que había abajo Pero ya vi que hay muerte Y destrucción ¿Cómo llego hasta ahí? No Esto tiene que bajar a huevo Ahí está Pues decidir de este lado Ahí está Madre me va a pegar Supongo que esa madre Tiene que bajar por fuerza Porque no creo Que se pueda poner aquí Todo tranquilo Así es que pues Decidí venir a dar la vuelta ¿Verdad? A ver Aquí vamos a tener que pelear Muchachos Ya estamos muy cerca del Mira Ahí está Ahí está El pinche pedazo Que abrimos Chingón Vamos de este lado Este es un teletransportator Supongo que nos llevará A un mejor lugar Adiós What the heck Y esto ¿Dónde está? Demonios Falta que Ocupa Ah caray Vertebra Hay mucha Mucha cosita F Hola ¿Qué esperabas muchacho? Estaba esperando órdenes Ay caray ¿Y este güey? Pues quién sabe Son nuevos Supongo Ah Es que ya son marcianos Me da risa Como se saludaron Así como ¿Qué pasó muchacho? ¿Cómo estás? Eso ¿Qué encontramos aquí? ¡Ey! Pechitos Mágicos Eso es todo Demonios Eso es todo Demonios Yo con mis figuritas Soy feliz Sin a mis pinches Doomcos Mis Doomcos A ver Te metí en algo Que no debía ¿Acaso? Ahí lo vi Lo he visto Lo he visto Ah Aquí está O sea Fui a dar una pinche vuelta A lo imbécil Bueno No tanto Porque encontré El El este El Doomco Pop Vámonos Entonces ahora sí De este lado Para allá Venga Es que buena onda Que encontramos Ese secretín Si no nos íbamos Sin él Muchachos Vámonos Ahí te dejé un recuerdo Tú también Verte ¿Vaya ahora Para dónde? Venga Ay, ay, ay Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Muchacho Aguanta Un shakalaka Había otro Había otro aquí De trampas Ahí está Ahí está Podría chingar Chingarme Alguien más Ah, ya se murió Vamos a ver Este ya nos va a dar Unos pinches toques Osos Ahí no hay nadie Creo que tengo que ir Hacia allá Pues vayamos Aquí se van a aparecer Un chingo Se los aseguro Muchachos Un chingo De cabrones Ay cabrón Uy, güey Sentí que me mataba Vertebra Mira, hay un portal Bueno, no es portal Pero Guau A ver Aguanta Oh, diablos Tengo miedo Tengo miedo Pero aún así Lo estoy haciendo Con miedo Muchachos Que sea una lección ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¡Chágalaka! ¡Yay! Vertebra Lo malo es que no sé si Tenía que ir Hacia acá Supongo que hay un secretín ¡Venga! ¡Eso! ¡Ah, caray! ¿Quién saltó ahí? ¿Quién saltó? Los vi Los... ¡Uy! ¡Uy! Vertebra Aguanten 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 Tengo lo que ustedes Necesitan Muchachos ¡Esta! ¡Bum! Ahí no le di ¡Shit! Ese güey sí me dio Bien sabroso Vámonos Es que esta Lo bueno es que me la recomendaron Me dijeron ¿Qué pacho? Esta es para... ¡Ay! Dejo Esta es para... Para bichos voladores Y yo dije ¡Venga! Me gusta Me acrata ¡Ey! ¡Rápido, rápido! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Venga! ¡Perfectoso! Estamos avanzando como dioses ¿Alguien me disparó? ¿Alguien sigue disparando? ¡A la madre! No sé qué es eso Pero ¡Muere! ¡Muere! ¡No! No le doy ¡Ay! ¡Eso es su madre! ¡Demones! Estoy muy lejos Muchachos Estoy So, so far away ¡Wow! 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 ¡Eso! No sé qué seas Pero toma Te lo regalo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gigantón! ¡Gigantón! ¡Ujaja! ¡Holy shitballs! ¡Holy fucking shitballs! ¡Me encerré! ¡Me he encerrado! ¡Oh! ¡Diablo! ¡Son dos cabrones! ¡Oh! ¡Son mil! ¡Aléjense de aquí! ¡Shit! ¡No! ¡Fucking shit! ¡No! ¡Fucking shit! ¡No! ¡Fucking shit! ¡Dame! ¡Dame power! ¡Holy fucking shitballs! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me peguen ahorita! ¡No me peguen ahorita! ¡Oh! 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 ¡Ven aquí perro! ¡Ven aquí! ¡Holy! ¡No que no tenía! ¡Ugh! ¡Agarra eso! ¡Agarra eso! ¡Agarra eso! ¡Aguanten! ¡No! ¡Anitos! ¡Anitos! ¡Ahorita no! ¡Chigau! ¡Ven aquí muchacho! ¡Ven aquí muchacho! ¡Ven aquí! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Uy! ¡Fucking fuck! ¡Fucking fuck! ¡No! 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 ¡Ahora tu pinche pechitos mágicos! ¡Chigau! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Muere tú! ¡Caíste mal! ¡Ay! ¡Joder! ¡Mucho mal! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh! ¡Eesquivación! ¡Eesquivación total! ¡Eso! ¡Agarra! ¡Garra! ¡Garra! ¡Bichitos! ¡Muere! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Yes! ¡Yes! ¡Qué buena! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡No! ¡No! ¡Señor! 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 ¡Shit! ¡Fuckin' shit! ¡Fuckin' shit! ¡Ay shit! ¡No! ¡No! ¡Huye! ¡Huye! ¡De aquí! ¡Huye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tómala! No sé qué chingos fue eso pero ahí está ¡Ahí está! ¡Ay güey! Por poquito apreté otro pinche borpechitos mágicos ¡Chicada madre! Eres un castrocito muchacho ¡Castrocibirips! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre de aquí! ¡Vámonos largando de aquí! ¡Oh shit! ¡No sé si se murió! ¡No! ¿Cuál? ¿Cuál se va a andar muriendo este cabrón? ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir yo! ¡MUERA! ¡Ponga su madre! ¡Explosión! ¡Viertebra! ¿Dónde está este cabrón? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ey! ¡Muéstrate! ¿A poco lo desmadré? ¡No seas mamón! ¡Wow! ¡Lo descalabacé muchachos! ¡Creo! ¡Vientos! ¡O sea! ¡A quien yo destruya con esta munición! ¡Morirá! ¡Y me dará! ¡Este! ¡Magnición! ¡Obviamente! ¡Uf! ¡Qué acabamos de vivir muchachos! ¡Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo muchachos! ¡Porque si no nos alargamos siete horas y media! ¡Ya saben cómo! ¡De qué se trata esta! ¡Vamos a destruir ese! ¡No se puede! ¡Ven! ¡Está! ¡Uf! Estamos acercándonos Ya yo creo que para el próximo capítulo ya vamos a estar dentro Aunque suene feo Dentro del mismísimo Anito de Marte Para llegar a donde está el maldito ese sacerdote del mal Pero bueno muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like a este video ¡Qué chingados es eso! ¡Qué chingados es eso! ¡Muchachos! Estoy a punto de morir Le voy a dar en su madre de esta manera ¡Denle like! ¡Denle like por este esfuerzo muchachos! Yo los veré mañana con... ¡Hijo de su madre! Con otra serie Ya no tengo otra madre Y nos veremos Mañanita Ah mira esta ya la acabamos Ya la acabamos aquí Tranquilos No se preocupen Nos vemos mañana con otra seriecilla Espero verlos por aquí Yo soy Chad ¡Bye!